de la libertad por cinco días secuestrados y posteriormente asesinados cinco jóvenes luego de permanecer privados de la libertad por cinco días fueron encontrados sin vida en el departamento del Choco. Andrea la saludo. ¿Quiénes eran estos muchachos? ¿Qué grupos armados operan en la zona del país? ¿Y qué se sabe? Johanna y televidente muy buenas tardes. Así es como usted lo acaba de indicar estos cinco jóvenes asesinados pertenecían cuatro de ellos. Era hombres líderes de una comunidad indígena que albergaba en esta zona del país. Otro de los jóvenes era un miembro afrodescendiente. En esta zona del país operan los grupos armados ilegales del ELN y el Clan del Golfo. Por su parte la Armada Nacional esta mañana reactivó la búsqueda de los cuerpos para ser entregados a sus familiares. Masacre en Chocó. Cinco jóvenes fueron asesinados por grupos armados ilegales en el municipio del Bajo Baudó en el departamento del Chocó. Fueron sacadas de sus viviendas por grupo por un grupo al margen de la ley y posteriormente llega información que en Playa Venado del mismo municipio se encuentran unos cuerpos envidados que al parecer serían los de estas personas. Estos jóvenes habían sido secuestrados el pasado 25 de junio por grupos armados ilegales. Cuatro de ellos pertenecían a la comunidad indígena y otro era afrodescendiente. La Armada Nacional se dirige hacia esta, hacia este lugar el día de ayer no pudo llegar debido al fuerte oleaje que se está presentando en esos momentos. Hoy nuevamente inicia el trayecto a ver si se puede verificar la información. En esta zona del país operan los grupos armados ilegales del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Yohana, y es que si hablamos las cifras no mejoran. En el ocurrido de este año se han registrado 48 masacres en todo el territorio nacional duplicando las cifras en comparación del año anterior. Tener a junio de este año se han registrado 48 masacres en el país. Las zonas rurales están siendo las más afectadas por la presencia y la disputa de los grupos armados ilegales de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Estas cifras se han duplicado en comparación con el año 2021 en donde la población más vulnerable son los líderes sociales, indígenas y campesinos. Los departamentos más violentados en los últimos cuatro años han sido Cauca con 330 eventos violentos, seguido de Antioquia con 187, Nariño 142, Valle del Cauca 112 y Putumayo 96 acciones criminales. Yohana, y es que por su parte los expertos afirman que después de escuchar los duros relatos en la Comisión de la Verdad, el llamado al gobierno nacional es para que entre en diálogo precisamente con esas organizaciones criminales y no se registren más muertes ni secuestros en el país. Son cinco jóvenes de comunidades étnicas asesinados en el Chocó, la masacre número 48 este año, que nos indica la gravedad de la situación y le da fundamento a la advertencia de la Comisión de la Verdad, que en la presentación de su informe dijo que estamos en riesgo de una nueva ola de nuevas violencias que hacen difícil cerrar el capítulo de las guerras y de la atrocidad en Colombia. El llamado que ha hecho la Comisión en su informe comienza por un imperativo para la sociedad colombiana, la prohibición de matar, la convicción de toda la sociedad y de cualquier grupo armado que no tiene derecho a aplicar la pena de muerte, a secuestrar, a asesinar gente. Ese sería el principio más elemental, humanitario y de compromiso. Johanna, por su parte, la Armada Nacional espera en el transcurso del día de hoy y la noche poder recuperar los cuerpos de estos cinco jóvenes. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo las investigaciones pertinentes para determinar quién fueron los actores de esta acción criminal que apagaron la vida de estos jóvenes asesinados. Yo me despido, Johanna, desde la sala de reacción. Andrea Olaya, Cable Noticias.